¿Qué es el Instituto de Derecho del ITAM? Yo veo cosas muy dispersas, creo que podemos hacer cosas muy interesantes como jóvenes, no solamente estudiantes y no solamente universitarios, sino como jóvenes mexicanos. Y veo un movimiento de movimientos. Veo un yo soy 132, un más de 131, veo grupos de proamblo, grupos de anti-EPN. Entonces no veo realmente una substancia de fondo. Creo que hubo un grupo de jóvenes ante el descontento del Ibero, que quizá lo podrán explicar más a detalle algunos de mis compañeros en esta mesa. Pero que salieron a marchar precisamente por un descontento, que estoy de acuerdo, va más de fondo. Fue la gota que derramó el vaso, la chispa que detonó para que los jóvenes salieran a marchar. Yo no he marchado en estas marchas. He estado en finales, también trabajo y no comparto también la marcha por la marcha. Me parece que sobre la marcha se está decidiendo qué quiero hacer, a dónde quiero llegar. Y todavía está muy difuso. Ayer hubo una asamblea en el ITAM, la escuela donde yo pertenezco, y los estudiantes que participaron se declararon en contra de declararse ante Enrique Peña Nieto. Entonces, hoy entiendo que la UNAM va a hacer otro pronunciamiento, otra asamblea en la cual se ponen de acuerdo, y cada universidad se está poniendo de acuerdo. El punto aquí es, tenemos el diagnóstico. La situación no es muy favorable. Tenemos problemas en empleo, en educación, en salud, en seguridad, y podemos seguir. Pero, la propuesta de los jóvenes debe de estar presente y debe de trabajarse para convertirse en realidad. No solamente pedir la imparcialidad o la veracidad en los medios, sino plantear objetivos en corto, mediano y largo plazo. Y que nosotros mismos como jóvenes, le entremos de lleno a volverlos realidad. Alguien decía ayer, bueno, podemos hacer de este grupo un grupo de jóvenes de lobbying político, de cabildeo. Queremos licitar otra academia nacional, pues vamos al Congreso, vamos a la COFETEL, vamos a hacer GOV. Pero no nada más nos quedemos en la simple marcha. Yo acompaño la propuesta y acompaño la protesta con propuesta. Pero solamente la protesta de marcha por marchar no me parece. Y me parece que los jóvenes que nos decimos críticos, no sé si lo seamos, pero nos decimos críticos, nos decimos estudiosos, y nos decimos de las mejores universidades del país, podemos hacer mucho más allá de un trabajo intelectual, con propuestas puntuales, con una forma de hacer las cosas y no solamente ir a gritar que atenco, que salinas, que si las tranzas y demás. También nos acompaña César Alejandro Manuel Aureliano, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM. César, mucho gusto, bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio. Cuéntame y platícame. 132. 132 es un movimiento que surge, yo creo que más allá de pensar en si es Santi Peña Nieto o no, yo creo que surge de latas, de otros medios de comunicación, apenas está gestando. Es un movimiento que está creciendo poco a poco, por eso no podemos exigirle ya como tal unas ideas claras y precisas de lo que es. Invitamos a toda la sociedad que en vez de criticonear, critique y construya con nosotros. ¿Qué es criticonear por parte de la sociedad hacia el 132? ¿Cómo se expresa esta sociedad? Generalmente la sociedad desinformada ataca directamente al movimiento 132. Dicen que somos porros, dicen que no estudiamos, dicen que no hacemos nada, pero les voy a informar algo. En mi caso y en el de muchos compañeros también estamos en exámenes finales, también trabajamos y no por ello dejamos de luchar, porque consideramos que con esta lucha no basta con estudiar, no basta con trabajar para nosotros mismos, ya basta de pensar en lo que nosotros necesitamos. Es suficiente lo que ha pasado y consideramos que es nuestra responsabilidad, además de trabajar en nosotros mismos, ver por nuestra demás sociedad. También nos acompaña el día de hoy Aldo Jordano Vázquez, estudiante del octavo semestre de filosofía, Universidad del Claustro de Sor Juana. Aldo, mucho gusto. Gracias, igualmente Nino, muchas gracias por el espacio. Me uno a varias cosas y puntos que han planteado mis compañeros que ya hablaron hasta el momento. Creo que sí es fundamental que haya propuestas y más allá de las propuestas, que haya acciones concisas. Pero también creo que parte, como dice mi compañero aquí de la UNAM, es un movimiento social, es un movimiento de masas y es un principio. Creo en las marchas como un acto simbólico, que pueden mostrar un ejemplo al resto de la sociedad civil de que los estudiantes, que son una minoría en esta ciudad y en este país, que pueden, un ejemplo de que pueden unirse como sociedad para luchar por sus derechos. Pero, siendo un movimiento de masas, pues obviamente se está gestando. Va a tardar en que se llegue a propuestas concisas. Y lo importante va a ser después de la elección. Como decía el compañero, es algo que se está gestando. Después de la elección se verá si este movimiento nace o es un aborto. Bueno, vienen los candidatos a la presidencia de la república en este momento, hace seis años, hace doce años. A ver, ¿qué opinan de los estudiantes? No, nosotros vamos a pensar en los estudiantes y les vamos a dar oportunidades. ¿Qué opinan de las mujeres? Ah, vamos a darles oportunidades. ¿Son grupos vulnerables los estudiantes? Bueno, hay muy diferentes casos. ¿Para que se les toque o se hable de ellos así? Porque a raíz del 131 y el 132 cambió todo. Hay una fisonomía diferente a nivel político. Claro, creo que es fundamental. Creo que es el ser humano especial. La ciencia política del ITAM. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias Nino por el espacio que abres para que nosotros, los jóvenes de diferentes universidades, podamos exponer nuestras posturas acerca de este movimiento. Yo, antes que nada, celebro que los jóvenes, que la juventud, que los estudiantes hayan tenido este despertar. Un despertar, el cual vino a establecer un claro parteaguas en el proceso electoral. El proceso electoral era uno, antes de Yo soy 132, y ahora es totalmente otro. Eso no lo podemos ignorar. Pero por otra parte, Nino, no comparto el contexto bajo el cual ciertos actores políticos, ciertas plataformas políticas, están utilizando este movimiento para captarlo hacia su electorado y hacia su propuesta política. ¿Quiénes? ¿Qué plataformas? La de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, durante los pasados días, las pasadas semanas, ha utilizado sus plataformas de redes sociales y mediáticas para capitalizar abiertamente este movimiento a favor suyo. Es otra de las cuestiones que quisiera comentar. El sábado, el fin de semana pasado, una asamblea de este movimiento define que el movimiento adopta la postura anti-Enrique Peña Nieto. Anti-Enrique Peña Nieto, a pesar de, claro, hay que hacer énfasis, ciertas instituciones, en especial a la que yo pertenezco, se pronuncian en contra de este posicionamiento, cosa que celebro en demasiado. Por otra parte, me llama mucho la atención que hablen de propuestas cuando mucha impresión de la sociedad ha sido que este ha sido un movimiento del grito cobarde, del grito cobarde y del movimiento de masas, del movimiento de masas por el simple movimiento. Cuando en realidad tenemos que estar en el contexto de que este es un movimiento social del siglo XXI, Nino, y no puede continuar con las formas de un movimiento del siglo XIX. Es una cosa terriblemente, pues, por llamar coyuntural. Coyuntural es el momento en el que este movimiento tiene la oportunidad de ser este punto en el que las elecciones pueden tomar otro rumbo. Estamos prácticamente a la mitad del proceso electoral. Todavía pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, es increíble que se manifiesten, que en un principio haya nacido de una causa muy legítima, muy ciudadana, como la apertura de los medios de comunicación, y pues hay que ver a lo que ya llegamos, a que ya se capitalizó en contra de un candidato a la presidencia, que es Enrique Peña Nieto, con el que muchos jóvenes compaginamos y compartimos su proyecto político. Bueno, yo diría que lo de la televisión es impresionante, con el 132, porque en su cuenta de Twitter inmediatamente Emilio Azcárraga dice, Abro Canal 2. Si recordamos el primer debate, él mencionaba, Bueno, no él, pero obviamente Televisa decía, Nosotros siempre hemos ido a través de Canal 5, no podemos poner el Canal de las Estrellas, el Canal 2. Y en el caso de Ricardo Salinas, él decía que había fútbol, y que si había fútbol, pues él no iba a desaprovechar el fútbol. Pero no era un encuentro maravilloso, ni que fuera realmente un encuentro de fútbol, ni que todo el mundo iba a estar pendiente o atento a verlo, sino que era un encuentro más de la final. Y ahora, bueno, pues se suma a este Canal 2 y va también por el Canal 13. Esto no se había dado antes de que apareciera o surgiera el movimiento de ustedes, ¿eh? Inmediatamente las televisoras, pues no sé si se pusieron de acuerdo y lo vieron de manera diferente y de manera distinta, pero esto es como una respuesta al propio movimiento que cuando lo solicitamos sociedad en general, de que porque no lo pasaban por otro canal, ni siquiera nos tomaron en cuenta. También nos acompaña el día de hoy Saúl Alvidres, él es estudiante de Economía y Derecho del TEC de Monterrey Campus Santa P. Saúl, mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nino, a ti y a todos los que nos escuchan. Bueno, este, tengo la fortuna de haber estado en 132 desde que esto inicia, y bueno, me gustaría aprovechar esto para conversar aquí con mis compañeros, contigo, con tu auditorio, y destruir estas ciertas dudas, bueno, no destruir, sino aclarar, aclarar estos puntos difusos que se manejan de distintas posturas. Y algo que me parece muy interesante, que puede ser muy enriquecedor para todo el auditorio, es tener aquí un compañero que no profesa precisamente las prácticas o las posturas del movimiento 132. 132, espero escuchar argumentos, espero escuchar puntos objetivos, y bueno, espero poder manejarme de esta misma manera con todos ustedes. Para ti, ¿qué es 132? Porque tú inicias con 132. ¿Qué representa para ti? 132, y para una manera de resumirlo, 132 es y será un auditor permanente de la libertad en México, luchando por esto, por la democracia. Es exactamente eso. En acuerdo, en desacuerdo, réplica, contraréplica. Hay varios puntos interesantes que hemos tocado en esta mesa. Y tam, César. Así es. Y me preocupa mucho la incongruencia, la intolerancia y la falta de practicidad en el movimiento. En particular. ¿A qué voy con esto? Así es. Muchas veces no puedo hablar por todos. No vamos a generalizar. Exacto. No generalicemos. Solo a los participantes que han tenido el gusto de la voluntad. Proponer o de solucionar. Estoy de acuerdo que es una forma de manifestar una inconformidad a lo que está ahí latente. Voy de acuerdo. Ahora, si no marcho, no significa ni que esté en contra, ni significa que soy un piruris, ni significa que no me interesa el país. Creo que hay otras formas de proponer y de trabajar por México. Hay quien lo podrá hacer desde un libro, hay quien lo podrá hacer desde dar clases, desde organizar esta mesa de discusión en radio, hasta, bueno, organizando sus marchas, asambleas y demás. En ese sentido, todas las formas me parecen válidas, siempre y cuando no abusemos. Héctor Mora hablaba de que estamos en un movimiento del siglo XXI. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué pasó en otros países? Todo a través de Twitter. Si empezamos a saturar la Ciudad de México, que es una ciudad realmente ya saturada y caótica, con más marchas, las marchas no estoy tan seguro que la marcha en sí misma nos haya generado el debate en cobertura nacional a través de Canal 2 y Canal 3. Me parece que fue la protesta de los estudiantes a través de medios, de redes sociales, de videos y de escritos que también llevaron al Instituto Federal Electoral y a algunas televisoras. Entonces, ¿qué podemos hacer? Me parece un poco más del siglo XXI. Generar una propuesta crítica, pensada, con objetivos en corto, mediano, plazo. Y, por ejemplo, ayer lo platicábamos en el ITAM, en esta asamblea que se dio, en la cual yo, sin ser parte de 132, dije, bueno, yo vengo a proponerle varias cosas. Dicen, punto número uno, bueno, el debate en cadena nacional. El presidente del IFE desde ayer o hoy en la mañana ya salió y dijo, eso no será posible. Y el secretario de Gobernación dijo, a lo que diga el IFE. Dado esas condiciones, yo les propuse, bueno, ¿por qué no? Si lo que nosotros queremos es información, es realmente que nos respondan las preguntas, un debate de ideas, ¿por qué no vamos con los consejeros del IFE, en específico a la comisión de debates presidida por el consejero Sergio García Ramírez? Oye, consejero, los jóvenes, no solo 132, los jóvenes queremos formularles preguntas a los candidatos en el debate. Entonces, que les den el espacio y a lo mejor no todas las preguntas se podrán hacer. Pero si lo que queremos realmente es generar algo, un cambio, una propuesta, una respuesta, hay que tener propuestas muy concisas. Ahora, las propuestas no nos toman mucho tiempo. No es que tengamos que pasar un mes o dos meses para formularlas. O sea, pedían ayer en el ITAM, imparcialidad en los medios. Después de la discusión que se dio ahí, se dieron cuenta que tenemos que respetar la línea editorial de todos los medios de comunicación. Al final son empresas privadas. Y como un particular, uno puede tener la tendencia hacia un lado, hacia otro. O coincidir ideológicamente en algunos aspectos. Mira los periódicos. Ahí están todos los periódicos. Y ese es un espectro que va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Así es. Entonces, yo creo que los medios, lo que te estás diciendo es exactamente lo mismo. Pero ahora hay la apertura absoluta de los medios. ¿Y qué podemos hacer con los medios? ¿Qué pueden hacer? Para terminar con los puntos de propuestas. Te preguntaríamos a ti. Así es. En el corto plazo, ¿qué se dijo ayer en el ITAM? Que eso sí es la voz de la asamblea que se mencionó ahí. Y que igual yo les lancé las propuestas. En el corto plazo generaron un código de ética que no es vinculante. Pero que dice, oigan, nos gustaría que se erigieran por algo así. En el mediano plazo, exigir de manera ya con propuesta la licitación de cadena nacional. De otras cadenas adicionales a las que ya tenemos. ¿Una tercera cadena de televisión? Tercera, cuarta y quinta. Para que haya competencia. Y en el largo plazo, que los propios jóvenes generemos contenidos. Generemos una opción en televisión, en radio, que generemos un programa, etc. Pero que generemos contenidos. Propuestas en corto, mediano y largo plazo. Hablando un poco en eso, Nino. Bueno, lo que yo comentaba hace un momento. Ahí me llama mucho la atención que muchos compañeros de mi institución, formando parte de este movimiento, que empezaron con una propuesta muy legítima, como lo mencioné hace un momento, apertura de los medios de comunicación, medios de comunicación libres, no al sesgo informativo. En este momento, vean en lo que se está convirtiendo su movimiento, su mayor apuesta. Yo, lamentablemente, soy muy escéptico. Muy escéptico de esta clase de movimientos. Y considero que... ¿No genera nada? ¿Piensas que no genera nada? No, no, claro que no pienso que no genera nada. Al contrario, pienso que pueden generar mucho. Pero cuando van acompañados de una propuesta muy sólida y muy concisa. El gritar por gritar, el marchar por marchar, no deja de ser nada más simulación. Y no deja de quedar en eso. Y al contrario, cuando pasa un mayor lapso, sin consolidarse como una propuesta concreta, como una plataforma concreta, únicamente se expone a lo que actualmente está pasando. Que un candidato a la presidencia, que una plataforma política, que un grupo político, se adueñe de ese movimiento y lo haga suyo, sin importarle el consenso de aquellos que participan en ese movimiento. En contra, en contra. ¿Alguien está en contra de él? Bueno, primero que... Saúl, te. Bueno, marchas, marchas por marchar. Bueno, yo creo que esa no es la esencia del movimiento 132. Mira, hablando desde un punto estratégico, las marchas generan una captación importante en los medios. Es por eso que esto, en particular, las primeras que se han hecho, dos que han salido directamente del comité de 132, el que está desde un inicio y tengo ahorita la oportunidad de representar, es precisamente para crear una plataforma mediática en la que se pueda insertar una nueva matriz de opinión. Te explico, mira. Precisamente lo que busca 132 no es gritar, por gritar, como dice mi compañero, y cuidado, porque en ese momento estás hablándole a millones de mexicanos. Aquí el gritar por gritar es incorrecto. Aquí lo que estamos buscando es crear una nueva matriz de opinión, de generar conciencia. Hay gente que piensa que este es un ataque frontal contra el sistema, entiéndase medios de comunicación, clase política. Eso es incorrecto. Aquí nosotros directamente estamos hablando con la ciudadanía, siendo parte fundamental de la ciudadanía. Nosotros sabemos el grueso que representa hoy la juventud, tanto en los 112 millones de mexicanos como en el espectro electoral. Bueno, creando esta maestriz de opinión, debemos entender que el movimiento 132 parte de lo siguiente. Existe una relación entre la ciudadanía y el sistema de oferta y demanda, obviamente, como en todo. En esta oferta y demanda, cuando el movimiento 132 logre pegar en las raíces más profundas de la sociedad una conciencia más crítica, de ahí deviene algo, una conciencia más propositiva. A partir de esto, el balance existente que tiene un sesgo enorme en la comunicación, que tiene un sesgo enorme en la libertad del mexicano, va a tener que cambiar. Porque este mismo proceso, este mismo requerimiento de conciencia, y una conciencia superior, ahora estamos poniendo de acuerdo precisamente. El tiempo, bueno, el tiempo es poco, sin embargo, debe entenderse una cosa. Ahorita el 132 se habla de él en todo el mundo. De alguna manera el 132 es víctima de su propio éxito. ¿Cómo? Esta idea, que es tan infinitamente noble, considero yo, logra crear un punto de unión de manera inmediata a través de las redes sociales, en millones de mexicanos, que esto provoca que la misma velocidad del movimiento supere la velocidad de la conformación de propuestas. Sin embargo, es una idea equivocada, no es una idea equivocada, es falta de información, el que no existan propuestas concretas, el que no existan propuestas a corto plazo, llámese de aquí el primero de julio, y otras que trasciendan. Porque el movimiento 132 trasciende la esfera política, independientemente de que sociológicamente, lo político sea muy amplio, y trasciende el primero de julio, si me permites. Bueno, tú hablas de que las empresas privadas, por ser privadas precisamente, deben de entender a sus propios intereses y puede ser un punto legítimo. Sin embargo, debe entenderse que la información es un bien público. Es precisamente por eso que se les da una concesión. Y es precisamente por eso que es completamente legítimo que el pueblo se exprese en relación a este punto. Abaura, compañero, compañero priista. Ah, perdón, nos decías que unas propuestas de las que ustedes decían eran un código de ética, que se abra más apertura a otras cadenas y contenidos con los jóvenes. Pues fíjate qué nivel de coincidencia, y en verdad es una satisfacción. Eso precisamente ya está en el pliego petitorio 132. Ayer precisamente tuvimos una rueda de prensa, y nada más para contestarle aquí a mi compañero priista. Es equivocado pensar, te lo digo yo que estuve desde un principio, es equivocado pensar que esto va directamente en contra de Televisa, y que después se vuelve antipeña. De hecho, precisamente no. Esto nace a través del fenómeno Peña Nieto Ibero. Hay que poner las cosas en un contexto cronológico. A través de esto, Televisa es un consenso general en la nación. Bueno, de la gran parte, es por eso que 132 ha tenido una gran fuerza, que Enrique Peña Nieto ha sido favorecido enormemente por ciertos sectores, los más grandes de los medios de comunicación. Entonces decir que es Televisa primero, y después Peña Nieto es completamente incorrecto. Deja pasar a Aldo, y tú sigues y continúas. Aldo, Universidad del Claustro de Sor Juana. ¿Qué opinas de todo lo que estamos hablando? Bueno, a favor de unas cosas. Me gustaría destacar que... ¿Qué destacamos? La información en el país no solo depende de los medios de comunicación, igual que la conciencia que el pueblo tiene acerca de la información, sino también de que el mismo pueblo quiera informarse. Ahora, eso no se va a atacar o no se va a modificar, simplemente creando más canales de comunicación. A esto también me gustaría mencionar que los medios del siglo XXI, el Twitter, Facebook y estos medios electrónicos, a pesar de que pueden ser herramientas bastante útiles para comunicarse a una mayor velocidad, también tienden a banalizar bastante todo suceso, con textos demasiado cortos. Entonces, no se puede realmente, en lo común, lograr debates profundos acerca de casi ningún tema. Por otro lado, ¿cómo se va a lograr esa concientización del pueblo? Desde la teoría, pues solo podemos aclarar educación y con eso nos vamos a un sinfín de problemas que ya mencionaba mi compañera. Ahora, también se mencionó, ¿cómo va a perdurar este movimiento? ¿Cómo se va a lograr que no se pierda el interés? ¿Cómo se van a empezar a canalizar todas estas fuerzas que quieren hacer algún cambio en el país? Los jóvenes que tienen acceso a la educación universitaria, pues todos tienen ganas de hacer eso. Sin embargo, no se ha hecho, no se ha logrado. Hay algunos que hacen empresas, más socialmente responsables que otras, periódicos, libros, pero eso realmente no ha devenido en el último siglo en un cambio tangible y concreto en la sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a proponer un cambio en la manera de ejercer la política en este país? ¿Cómo vamos a lograr que realmente se haga política, entendiendo política como la conciliación de diferencias? ¿Cómo vamos a luchar contra el egoísmo de toda la gente, empresarios, políticos, particulares? Todos somos hasta cierto punto egoísta. ¿Y cómo vamos a luchar para así empezar a conciliar ideas? Y por otro lado, esta información, bueno, hablan de los medios electrónicos, es un sector muy pequeño de la población de esta ciudad, el que tiene acceso a ellos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a los demás sectores? ¿Cómo vamos a unir a todas las demás personas que no están en 132? ¿Cómo vamos a hacer que deje de ser un movimiento estudiantil? No podemos tener una imparcialidad total. Ayer mencionaba un alumno del ITAM, refiriendo a un profesor que el 100% no lo conoce. El 100% en ningún lado está. Entonces, siendo realistas, partiendo de que no podemos pedir la imparcialidad, es que, bueno, derivado de esto y lo que se dijo en el ITAM, y que igual yo comparto es, como sucede en Estados Unidos, que tienes a Fox News, que abiertamente sale y te dice, yo soy republicano, yo apoyo a Rubney. Así de sencillo. Somos conservadores, dice Fox News. Y si tú quieres ver Fox News, sabes que... Si no le cambias de canal. Y ves CNN o ves NBC, que sabes que es demócrata. A eso le apostamos aquí en México. Que salga Televisa y si Televisa quiere decir, pues yo apoyo el de Kepeñanito, o al que sea en el 2018, que lo diga abiertamente. Si Salinas Pliego quiere salir, que lo diga. No hay problema. Uno sabe a qué se atiende a lo que ve. No seamos tampoco autoritarios e impositivos en de, es que solo están ellos dos, y por eso se justifica. Yo no te he visto un parecido entre Wall Street Journal y New York Times. No, no, no son distintos. Cuidado, porque entonces tú dirías, bueno, pero los dos tienen su propia verdad. Claro que su propia verdad, con la cual yo puedo espejear e identificar. Y cada quien tiene una propia percepción. O están en contra de ellos. Sí, y cada quien tiene una propia percepción. Por eso cuando crucificaron, digo, entre comillas, a El Sol de México y a todas esas empresas que publicaron triunfo en el Ibero de Peña pese a boicot, yo digo, bueno, hay que tener cuidado. Hay quien dice, bueno, fue horrible lo que pasó, fue un fracaso, y hay quien dice, bueno, lo sacó bien librado. Es cuestión de percepción. Lo sacó toda la cadena. Lo sacó toda la cadena, así es. Es cuestión de percepciones. Nada más, aquí yo veo varias cosas que me preocupan. Primero, es que podemos entrar en una discusión jurídica, que nos puede llevar mucho tiempo, en cuanto a lo que refería Saúl, concesión. Se concesionan los medios, pero ¿qué se concesiona? Se concesiona. El derecho a la información no es lo que se concesiona. Pero es un bien público lo que es el público. No sé dónde esté estipulado que la información sea un bien público. ¿Qué va a pasar nada más al siguiente punto? Y es, ¿qué está pasando ahorita? Y recuerdo mucho un profesor que hablábamos con nosotros el lunes, un gran abogado, Juan Velásquez, y decía, muchachos, tengan mucho cuidado, no se dejen manipular. Y cuidado con lo que está pasando, porque lo más fácil de manipular es una masa. ¿Y qué se está pasando? Que yo veo que se está desvirtuando el movimiento. Empezó con unos sentimientos muy nobles, con una reivindicación grandiosa. ¿Y qué está pasando ahora? Declararse anti Enrique Peña Nieto, y más aún en Tlatelolco el fin de semana. Declararse antineoliberal. Disculpen. Yo entiendo que eso es ir contra el sistema. Y peor aún, ¿qué pasa el primero de junio? No, pero Tlatelolco es emblemático, cuidado. Pero qué pasa el primero de julio, si todos estos jóvenes, que son miles, se declaran anti Enrique Peña Nieto, y el primero de julio sale Enrique Peña Nieto ganador por un voto, por un voto, o por 10 millones o 15 millones de votos, no lo van a reconocer, va a ser legítimo, ¿qué pasa? Voy con Laura, voy con Laura, te toca, te corresponde. Primero que nada, dices que hay que tener cuidado, porque tomando en cuenta lo que dices, que algunos medios de comunicación tienen alguna tendencia. Claro, sí, estoy de acuerdo en que tengan una tendencia, pero también que esa tendencia no sea en favorecer a un candidato en específico. Exactamente, eso es legítimo. El director general de la OEM, que es dueño de los periódicos Sol de México. Vázquez Raña. Ajá. Así es. Directamente se ve el favoritismo al candidato Peña Nieto, y creo que vamos a ver que hasta Proceso publicó una foto donde está Peña Nieto, Salinas de Gortari, y él bien abrazados. Pero él te informó, te dijo que hubo un boicot y que fue Peña Nieto, y él consideró que fue un triunfo. No, 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 no. Dices tú que la manera más fácil de manipular es a las masas, pues aquí se ve, porque el Sol de México no solo es el Sol de México, es el Sol de Veracruz, es el Sol de Acapulco, casi en todo México, entonces estamos considerando que este periódico está tratando de manipular a una masa en general, que es todo México. Tú lo compras o no lo compras, tú compras Proceso o no lo compras. Sí, de acuerdo, pero es que aquí el punto, creo que nos estamos viendo... Y en la radio también le cambias de estación, y en la tele también le cambias. Mira, hay ocasiones en que se dice, ¿esto es entretenimiento o de qué se trata? Porque antes decían... Es que...